Aguanta el modo que bendito Y para su acción de sangre Y para la hora de morir Por el que ha faltado el pecho Y al canto el piso Pensa que así es maldito Y para que omosie el destino En este amor tan bonito Que se moriré en el camino Que la venia bendita Si el poderón son divinos Alright, tan bonito Y para que la venia bendita Si el poderón son divinos Y al canto eso ¡ chwara! Que la venia bendita De la venia bendita A partir de la venia bendita Gracias por ver el video.